María Valtorta, Cuadernos del 43, 5 de noviembre, Sabiduría del 13 al 14, dice Jesús Cuando un hombre, incluso alejado del conocimiento del verdadero Dios, conoce, por elevación del alma recta, que debe existir un Dios, y eleva en su corazón un altar al Dios desconocido del que habla Pablo. Este hombre está mucho más cerca de Dios, de quienes, tras haber sido instruidos sobre la existencia de Dios, han querido aplicar teorías humanas a las maravillosas obras de Dios. Aún son más idólatras y más malditos quienes adoran el propio pensamiento o el de otros hombrecillos como ellos, que quieren adorar un astro o un animal. Estos son salvajes e ignorantes. Los primeros, en cambio, son civilizados que se hacen salvajes, semejantes a quienes se mutilan espontáneamente. Ellos amputan su parte más noble y santa y la tiran como parte vulgar. Mirad las cosas de Dios con ojos y corazón honestos. Veréis resplandecer a Dios. ¿Para qué escudriñar las leyes de las vidas y los secretos del universo y no confesar antes que este universo y estas leyes son las pruebas innegables de Dios? ¿Ha servido acaso todo vuestro progreso para añadir un hilo de hierba al prado que os ofrece su verdor? ¿Vuestra ciencia logra acaso generar un animal saliendo de esas leyes que puso Dios cuando los creó macho y hembra? A pesar de los experimentos que os colman de vanagloria, ¿lográis acaso, no digo crea, la vida sino impedir la muerte? No. Lográis fecundar los huevos de los animales más sencillos, entre los millones que existen. Lográis prolongar el latido de un corazón embrional. Pero no lográis hacer lo que Dios hizo, un hombre de la nada. Pero no lográis mantener el latido de un corazón que muere cuando Dios dice al polvo que vuelva a convertirse en polvo y al alma que regrese a él. Sin la semilla no lográis que despunte ni un hilo de hierba. Con toda vuestra electricidad no lográis devolver la energía a un cuerpo apagado. Solo lográis generar enfermedades y muertes, destrucciones y desgracias. Y del mismo modo que esto no lográis, únicamente aumentando la confusión en la tierra y en las conciencias. Así no sabéis ya crearos en lo íntimo esa fe sin la cual el error es inevitable. Os desviáis, os creáis religiones, pero no tenéis la religión. Amáis a un hijo, a un marido, a un familiar más que a Dios. Si Dios se lo lleva, perdéis el amor y el respeto hacia él. Amáis, más aún, veneráis como a un Dios a cualquier hombre desgraciado que se autoproclama Dios. Y es tres veces más barro que vosotros. Y ante él no sólo inclináis la espalda, que sería un mal menor, sino que inclináis vuestro criterio, sobre todo vuestra conciencia. Pecáis para complacerle. Si aún compadezco a los que pecan por amor desordenado hacia un familiar, no perdono a quien se vende y vende su conciencia a un poder contrario a Dios. Hay que ser hijos de Dios, incluso contra los tiranos, y aceptarlo todo con tal de no quemar la propia alma ante los ídolos de barro. Cosas de Dios con ojos y corazón honestos. Veréis resplandecer a Dios. ¿Para qué escudriñar las leyes de las vidas y los secretos del universo, y no confesar antes que este universo y estas leyes son las pruebas innegables de Dios? ¿Ha servido acaso todo vuestro progreso para añadir un hilo de hierba al prado que os ofrece su verdor? ¿Vuestra ciencia logra acaso generar un animal saliendo de esas leyes que puso Dios cuando los creó macho y hembra? A pesar de los experimentos que os colman de vanagloria, ¿lográis acaso, no digo crea, la vida sino impedir la muerte? No. Lográis fecundar los huevos de los animales más sencillos, entre los millones que existen. Lográis prolongar el latido de un corazón embrional. Pero no lograis hacer lo que Dios hizo, un hombre de la nada. Pero no lograis mantener el latido de un corazón que muere cuando Dios dice al polvo que vuelva a convertirse en polvo y al alma que regrese a él. Sin la semilla no lograis que despunte ni un hilo de hierba. Con toda vuestra electricidad no lograis devolver la energía a un cuerpo apagado. Solo lográis generar enfermedades y muertes, destrucciones y desgracias. Y del mismo modo que esto no lo lográis, únicamente aumentando la confusión en la tierra y en las conciencias, así no sabéis ya crearos en lo íntimo esa fe sin la cual el error es inevitable. Y del mismo modo que esto no lográis, únicamente aumentando la confusión en la tierra y en las conciencias, así no sabéis ya crearos en lo íntimo esa fe sin la cual el error es inevitable. Os desviáis, os creáis religiones, pero no tenéis la religión. Amáis a un hijo, a un marido, a un familiar más que a Dios. Si Dios se lo lleva, perdéis el amor y el respeto hacia él. Amáis, más aún, veneráis como a un Dios a cualquier hombre desgraciado que se autoproclama Dios. Y es tres veces más barro que vosotros. Y ante él no sólo inclináis la espalda, que sería un mal menor, sino que inclináis vuestro criterio, sobre todo vuestra conciencia. Pecáis para complacerle. Si aún compadezco a los que pecan por amor desordenado hacia un familiar, no perdono a quien se vende y vende su conciencia a un poder contrario a Dios. Hay que ser hijos de Dios, incluso contra los tiranos, y aceptarlo todo con tal de no quemar la propia alma ante los ídolos de barro. Cuando el hombre pierde el santo culto al verdadero Dios y cae en la idolatría de seres semejantes a él o inferiores, depravando en sí mismo la maravillosa gema que lo hace semejante a Dios, se deprava todo en él. Y no es exagerado decir que el tiempo en que estáis es un campeón de tal depravación. No falta ni una. A mis altares, oh cristianos mentirosos, que de cristianos tenéis el exterior, pero no sois tales en vuestro interior, vienen muchos que no son como deberían ser. Y eso es malo para el hombre, que debería saber no fornicar. Y si la carne con su voz de sangre le incita, escogerse una esposa sin esperar llegar a viejo, sino llevar a esta esposa un cuerpo incontaminado. Por justicia, porque es lo que quiere de ella. Y por caridad, porque las contaminaciones no son siempre sin peligro, más bien al contrario. Junto al cuerpo que se envilece y al alma que se corrompe, está la enfermedad que tan a menudo os convierte en leprosos. Y esta lepra la transmitís a la compañera y a los inocentes. Doblemente malo es para la mujer presentarse a Dios ante el altar de Dios con juramento a un hombre, con la mancha más fea que pueda manchar a una mujer. Mintiendo a Dios, al hombre su compañero, al mundo, arrebata una bendición, una protección y un respeto de los que no es digna. Pero sobre ella la bendición se transforma en castigo, porque a Dios no se le engaña. Ladrona y adúltera, será juzgada en base a tales culpas. Ladrona porque defrauda de su derecho a su compañero y le roba una confianza de la que no es digna, y a Dios una bendición de la que es todavía más indigna. Roba a los que nacerán una madre y sus derechos, y en su alma muerta ni siquiera se produce un estremecimiento pensando en los suprimidos antes del amanecer a la vida, o en los abandonados en los márgenes de la vida como cachorros errantes. Adúltera, porque quien mira un hombre con deseo, ya comete adulterio, y ella ha consumado el adulterio, porque no ha sabido domar el deseo de la carne, sino saciar su hambre depravada. Viviendo en idolatría, se os hace fácil esparcir la sangre en homicidios singulares o en homicidios colectivos, como son las guerras, que casi siempre, y las de ahora todas, no son otra cosa que robos y fraudes no justificados por algún móvil. Sois ladrones de las tierras y de los derechos de los demás y homicidas de los hijos ajenos. Sois mentirosos y estafadores en pequeños y grandes ámbitos. Ya no hay honestidad en la vida. La palabra del hombre está privada de honor, y por eso tranquilamente cometéis obras de deshonor. Estáis corrompidos en el pensamiento, en los gustos, en las obras, en los sentidos. Corrompidos hasta el fondo. Más que los cuerpos sepultados, desde hace cuarenta días. Estáis corrompidos en lo que yo había creado incorruptible, en el espíritu, que habéis matado y convertido en un nido de gusanos que bullen pensamientos inmundos y obras repugnantes. Corrompidos y corruptores de vuestros semejantes, pequeños y grandes. Ni siquiera respetáis ya la infancia, ante la cual fornicáis indiferentemente con los hechos y con la palabra, ensuciando con vuestra podredumbre esos capullos delirios. Estos ya se abrirán sucios y darán cada vez más olores de muerte, porque les corrompéis cada vez más. Vuestra arte, hasta el arte, signo de vuestra realeza sobre los animales, signo de vuestra naturaleza de semidioses que habéis recibido una chispa del pensamiento creativo de vuestro Dios creador. Hasta el arte está corrompida y es corruptora y repugna a quienes, más escasos que el solitario Pino Montés, todavía saben acordarse del cielo y permanecen tiesos hacia el cielo. Sois infieles, infieles a Dios, a la patria, a la familia, a la esposa, a los hijos, a los parientes, a los amigos. Judas, que vendéis todo por un destello de dinero o por una sonrisa de femenina serpiente. Ni siquiera sabéis lo que es la fidelidad que asegura el ánimo en honorar a Dios sobre todas las cosas y a cualquier precio, que vuelve heroico el corazón al defender la bandera, que vuelve sincero al amor hacia quien os ama y constante la amistad hacia quien se encomienda a vosotros. Sois pendencieros y convertís cada ocasión en instrumento para dar ocasión de desencadenarse a vuestro instinto de fieras e hincar los colmillos en la sangre fraterna. Sois mentirosos porque decís que llamáis a Dios, a la patria y a la familia. Pero sólo lo decís con los labios, preparados para traicionarlo todo, y a todos, si esperáis, obtener una satisfacción en la tierra. Y dado que, según vuestra alma ciega, poco os puede venir directamente de Dios, hacéis de él un trampolín de lanzamiento para conquistar la estima de los hombres nombrando a Dios, obrando con hipocresía para parecer buenos y obtener lo que codiciáis de los hombres engañados por vuestro aspecto de corderos, o hipócritas cabritos llenos de pecado. Sois opresores porque, no siguiendo mi ley de caridad, es inhabitable que caigáis en la ley opuesta, y creéis lícito lo ilícito, con tal de que os convenga. Por eso odiáis a vuestros semejantes y les oprimís. Y dado que los que tienen la misma dureza de corazón que vosotros saben resistiros, oprimís a los que no reaccionan porque son los hijos de Dios, en el verdadero sentido de la palabra. Contaminadores de cuanto tocáis, y la mirada, hasta vuestra mirada es contaminación, hombres llenos de apetitos obscenos, y la palabra dirigida a seducir, como el silbido de vuestro verdadero padre, la serpiente infernal. Y el pensamiento que concibe trabajos, que son venenos de las mentes y de los ojos, por lo que el estímulo de vuestro veneno, desciende para turbar los sentimientos y despertar los sentidos. Invertidos en los sentidos. Nunca como ahora se ha difundido esta característica que os hace inferiores a los animales, fruto venido de siglos de vicios. Ni vosotros la combatís. Al contrario, como estáis depravados, os complacéis y la explotáis para vuestras bolsas. Repugnáis a los demonios. Y no digo más por respeto hacia mi portavoz. Esto os proporciona la idolatría del sentido y del poder que ahora practicáis con tanto ensañamiento. Y os abandonáis a ella sin pensar que, por ella y por sus frutos, seréis castigados por aquel que os ve. No soy un dios de carne o de arcilla que no esté siempre presente o que no tenga ojos para ver. Soy aquel que es y que está en todos los lugares, y desde lo alto de mi trono escudriño y observo las obras de los hombres. Soy aquel que os ha hablado para daros la manera de comportaros. Lo que he dicho, he dicho, y no cambia con el transcurrir de los milenios. Soy el eterno, único Dios. Soy el Señor Dios vuestro, de quien no hay copia. Soy único en mi Santísima Trinidad. Malditos quienes no se ocupan de mí y me repudian para seguir a la bestia. 6 de noviembre. Sabiduría 15. Dice Jesús, yo sé que os acecha y sois débiles. Lo sé y os juzgo teniendo esto en cuenta. No sería justo si no tomara en consideración vuestra debilidad y las obras del maligno. Lo que me vuelve severo es que muchas veces vosotros no caéis por debilidad o por la insidia demoníaca. Caéis conscientemente. Os lanzáis al abismo por vuestra propia voluntad, diciéndoos, ¿qué me importa Dios? Entonces es cuando os llamo Judas. Me vendéis con mi preciosa sangre. Me ponéis en manos de Satanás, dándole vuestra alma que es mía, porque la he adquirido con mi morir. Me traicionáis, diciéndoos cristianos, pero cometiendo obras de anticristianos. También Judas consumió la Eucaristía y conmigo en el pecho fue a coger el dinero del abismo y con las manos contaminadas por ese dinero me abrazó para señalarme al enemigo. Judas os da asco, pero ¿hacéis algo distinto vosotros que tratáis de explotar vuestra posición de cristianos para vuestros fines y no servís a los intereses de Cristo? ¿Les servís tan poco que le dejáis para ir tras el seductor? ¿Cuánta misericordia tendré con quienes caen sin quererlo y se arrepienten de su caída? Una, dos, diez, cien caídas sin malicia no hieren a muerte al amor. Son rasguños recíprocos que curan vuestras lágrimas y sana mi amor. Vosotros me decís piedad, Señor, y yo os digo ven pobre hijo al Padre. Seréis siempre míos mientras que el amor no se extinga en vosotros. Y he dado mi sangre por los hijos heridos. Por tanto, sed justos y piadosos con vosotros mismos como yo lo soy. Esforzaos por conocerme y amarme para no defraudar vuestra alma de su derecho a la alegría eterna. Volved al camino de la vida. Mis mandamientos están en ese camino. Tratad de tenerlos presentes durante vuestra jornada. Que si la debilidad os arrastra a cometer errores ligeros, yo os aseguro que no debéis abatiros. Mañana lo haréis mejor que hoy y pasado mañana mejor que mañana. Una planta crece lentamente. Cada día una nueva raíz. Cada día una nueva hoja. Pero cuando ha crecido, qué hermosa es. Así es la perfección, hijos. Se conquista por grados. ¿Pero qué creéis? ¿Que daré un premio menor a quien no llegó al máximo de golpe? No, al contrario. Entre quien fue santo por mi gracia y quien quiere ser santo contra su naturaleza. Yo miraré con ojo doblemente amoroso a este héroe del amor. El premio en la eternidad es único, la visión de Dios. Pero el abrazo inicial de la unión entre el victorioso combatiente contra la carne, el mundo y el demonio, que durante la vida habrán agitado en él su serpentina esencia, mil veces troncada y mil veces resurgida, tendrá la intensidad de un éxtasis especial. Yo os lo digo. Creedme a mí, verdad. Con cuánta urgencia necesitáis ahora recordar esto. Morís al no recordar que sois cristianos. Mirad a Cristo. Dice la sabiduría. Y quien miraba ese signo no es curado por lo que veía, sino por ti, salvador de todos. Esto es, oh hijos, no os curáis de vuestros males individuales y públicos porque no sabéis verme. La mera práctica religiosa no cuenta. Las retorsiones crean un mal mayor. Las venganzas matan antes a quien las hace que a quien las recibe. Las protecciones caen sin protegeros. Pero si vinierais a mí seríais salvados. En orden a la vida de esta tierra y a la del más allá. Repito mi deseo. Que se hagan muchas adoraciones a la cruz, que es el trono de poder de Jesús, salvador vuestro. Como la serpiente alzada sobre la cruz tenía poder de curar a los hebreos. Así yo, aquel que es inmortal, alzado sobre la cruz, tendré poder de hacer huir cuando os asusta y atormenta. Porque yo soy el Señor de la vida y de la muerte, y puedo poner vida donde la muerte ya es inminente, y vencer a la muerte, volviendo a llamar a la vida. Nadie, excepto yo, puede hacer esto. Satanás puede daros todos los poderes, pero no el de volver a llamar al movimiento vital. Al contrario, Él os instruye para destrozar las vidas en odio al dador de la vida, quien para nutriros, no sólo en la vida corporal, para la que hace germinar y espigar el grano, cuanto para la vida espiritual, os da el pan que adoran los ángeles, porque es la carne del Hijo de Dios. Os la da pidiéndoos a cambio sólo amor y fe, y más aún, como mendigo santo, os ruega que le acojáis en vosotros, porque estar con vosotros es su alegría. En vosotros ese pan se transforma en vida y gracia, se transforma en salud, en luz, en alegría, en sabiduría. Todo esto os hacéis cuando sois uno con el Hijo de Dios. La palabra del Padre habla suavemente cuando está, como el corazón, en vuestro pecho. Y mi palabra es la que conserva para la vida eterna a quienes no abjuran de su filiación sobrenatural. Bienaventurados los que te aman, no sólo en los momentos de alegría o pensamiento del Padre, que el amor hace palabra, sino que también te bendicen antes de que haya alegría, incluso bajo las nubes del huracán, luz que no conoces intervalos en tu resplandecer. Bienaventurados los que saben alabarte con el llanto en los ojos y la confianza en el corazón, y están seguros de tu piedad. En verdad os digo que quien con el acto de fe más hermoso sabe esperar mientras que las tinieblas amenazan con la desesperación conocerá el sol eterno. Pocos, demasiados pocos, son estos creyentes verdaderos. Los espíritus enfermos caen en esta noche de impotencia que surge del infierno, como hojas marchitas por el agua y arrancadas por el viento. Su peso les arrastra, y para hacer más pesada la carne, está Satanás, que les tiene cegados y oprimidos, para impedirles hacer un intento de elevación que sería suficiente para salvarles. El miedo, la humillación les entorpecen, el vicio les paraliza, la desesperación les quema. Son ruinas que tiemblan ante sombras vanas y no saben que deberían temblar de sí mismos, asesinos de su inmortalidad. Las iglesias se vacían, los altares no tienen adoradores, no buscan el místico pan, las virtudes teologales languidecen o están muertas, lo mismo que las cardinales. Lo que hay es rabia y caótico esfuerzo para conseguir salvación, y desprecio, desprecio, desprecio por los hijos de la luz, más que desprecio, deseo de opresión, para apagar la luz que les resulta tan odiosa. Pero cuanto más os desprecien y os opriman, oh hijos queridos que sois mi luz llevada a los hombres, más este pobre mundo precipitará en las tinieblas. El delito y los delitos alzarán un muro y una barrera a la luz. Y bajo esos desagradables refugios, la humanidad perecerá en una cárcel desesperada. Rechazad si queréis los signos que os mando desde el cielo, y reíd de las advertencias ultraterrenas. Creed que todo os sea lícito. Cuando menos os lo creáis, os haré conocer un signo ante el cual precipitaréis aterrados, y la cólera que ahora arrojáis contra los indefensos caerá contra vosotros. Ese signo soy yo. Cuando aparezca, no sobre la tierra, todavía no ha llegado la hora, sino espiritualmente a los hijos de la ira y al padre de la destrucción, vuestras armas y las suyas serán como polvo cuando cesa el viento. Y si desde la tierra, en vez de maldiciones, hubieran subido oraciones, mi aparición hubiera ya sucedido, y hubierais sido liberados, desgraciados que tembláis, y no sabéis venir a quien os ama, de vuestros terrores. Soy yo quien vence, soy yo quien sabe, y me produce gran pena veros correr de aquí a allí, como ovejas asustadas, siguiendo los consejos más necios, obedeciendo a quien es además de necio, malvado. Quisiera morir por segunda vez, con tal de abriros los ojos del alma, y hacer de vosotros aquel pueblo santo, grande y glorioso. Que Dios se había prefijado hacer cuando creó al primer padre. Quisiera crearos por segunda vez, con tal de no veros tan disformes de mi pensamiento. Pero esto es lo que hay. Hablo a todos. Pocos me escucharán, menos aún me comprenderán. La sabiduría ya no es amada ni comprendida. Pero a sus fieles, ésta siempre les dará fuerza y luz en la tierra, salvación y alegría más allá de la tierra. Dará a sí misma, y el hombre que le ha servido y merecido, se encontrará entre los ciento cuarenta y cuatro mil de los que habla Juan. Y suya será la Jerusalén Santa, donde está el trono de la sabiduría, que se inmoló para llevar así a los hombres de buena voluntad.